Reto de 90 días basado en el libro Impulsa tu pensamiento de John Calvin Maxwell. Día 6. Alimenta grandes pensamientos, pues nunca llegarás más alto que tus pensamientos. Benjamín Disraelí. Jack Welch, expresidente ejecutivo de General Electric, le dio este consejo a un joven empresario. La única manera de salir del montón y sobresalir ante su jefe es entender este principio sencillo. Cuando su jefe le haga una pregunta, asigne un proyecto sencillo o le envía a recopilar alguna información, simplemente él quiere que salga y confirme lo que ya cree que es cierto. Si usted quiere ascender, debe concentrar sus pensamientos y su tiempo en no solo responder a la pregunta, sino en presentarle otras tres o más ideas, opciones y perspectivas que probablemente su jefe no había considerado antes. El objetivo es añadirles valor a la idea y al pensamiento para superar las expectativas cuando se les haga la pregunta. Debido a que el 99.9% de todos los empleados están en el montón porque no piensan, siempre le harán preguntas más críticas que responder y con el tiempo usted será quien haga las preguntas a los demás. Actividad del día, describe tu deseo de superación y mejoramiento de tu vida. Escribe una declaración de compromiso para cambiar tu pensamiento, luego fírmala y ponle la fecha. Conviértete en el mejor pensador que puedas ser.